Fonzi, Chihuahua Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Dile que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Deja que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby No te dejo de pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que saben, ese es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Cuando tú me besas con dos horas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te olvides pa' medir Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Un poquito Un poquito Mi cereza de mi boca Mi lugar es favorito Favoritos, favoritos, favoritos Y papacito Suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito Un poquito Hacer de tu cuerpo tu escrito Solo que olvides tu apellido Despacito Música 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 ¡Suscríbete!